Denominado Experiencia Nocturna, a ver, platíquenos de qué se trata. Con mucho gusto, Jaime. Mira, la Experiencia Nocturna consta de dos etapas. La primera, en la que tienes oportunidad de caminar en la Calzada de los Muertos, en un tramo, porque la Calzada de los Muertos está habilitada ahorita en dos kilómetros, y puedes experimentar 500 metros desde la Pirámide del Sol a la Pirámide de la Luna, y ver todas las estructuras, incluyendo las pirámides, iluminadas con los colores que arqueológicamente tenemos sustentado, que tenían esas pirámides. En este recorrido tienes 10 estaciones que vas a experimentar con una audioguía. La audioguía, con tus audífonos, te lleva por estas estaciones en los puntos más relevantes, por ejemplo, la Plaza de la Luna, y te explicas, pues, que la Plaza de la Luna fue construir en el siglo I antes de Cristo, lo que tardó, y así cada una de las estaciones. Es conveniente señalar que la audioguía se está trabajando en cinco idiomas. Ahorita lo tenemos en español, en inglés, pero se está agregando el alemán, se está agregando el francés, y se está agregando el italiano. Y después de esta experiencia de caminata, que puede durar entre 35 o 45 minutos, faltando cinco minutos para las ocho de la noche, la propia audioguía te indica que te tienes que dirigir hacia la Pirámide del Sol, donde te tienes que sentar en unas escarinatas, que son estructuras arqueológicas, es decir, no existen elementos ajenos, y sentado en frente de la cara poniente de la Pirámide del Sol, es donde se puede apreciar el espectáculo multimedia, que dura 32 minutos, en donde, pues, en forma muy resumida, y con datos arqueológicos nuevamente, podemos apreciar lo que fue en toda su dimensión, lo que sabemos hasta ahorita de la cultura teotihuacana. Lo que yo te puedo asegurar es que la gente que vaya va a saber y va a conocer completamente de qué se trató esta cultura, pues que en su momento se consideró la capital de Mesoamerica. Claro, el lugar donde los hombres se convertían en dioses, ¿no? Es correcto. Oiga, secretaria, ¿a qué hora inicia y en dónde se compran los boletos? ¿Se tiene que comprar previamente los boletos o yo llegando allá puedo comprarlos para hacer esta organización y no vaya a llegar yo con toda la familia y me digan oye, no, pues tenías que haberlos comprado antes? A ver, coméntenos un poco esa logística. Le preguntaba, estamos hablando con la secretaria sobre este espectáculo sensacional, qué bueno que lo están haciendo, en verdad, celebramos que se esté haciendo esta experiencia nocturna allá en Teotihuacán. Secretaria, mi pregunta era, ¿dónde se adquieren los boletos? ¿Cuáles son los horarios? A ver, coméntenos. Sí, con mucho gusto, Jaime. Mira, los boletos se podrán adquirir a partir del día 25 de marzo en Ticketmaster. Para la gente que llegue aquí a la zona arqueológica, nosotros tenemos una oficina de la Secretaría de Turismo a un costado de la Pirámide de la Luna, justamente en la entrada de San Martín de las Pirámides, en donde se va a realizar también la venta a través de Ticketmaster para que no le cueste a la gente la expedición del boleto. La función está de entrada programada para que se realice viernes, sábado y lunes, que es cuando recibimos más cantidad de turismo internacional. Está restringida para 270 personas, Jaime. Y el mismo viernes, quien desee adquirir los boletos, los vamos a tener ya aquí en las oficinas de la Secretaría de Turismo para que puedan ingresar a partir del 25. Sería la primera función. Oiga, secretaria, y sin duda se trabajó y se respetó y se cuidó mucho el entorno de Teotihuacán. Qué bueno que lo comentas, porque fue un tema que trabajamos por casi un año y medio, porque efectivamente pues tenemos que ser muy cuidadosos para que todas las luminarias y la tecnología de puntas, y te quiero comentar que tiene la tecnología más avanzada que existe ahorita en el mundo, pudiera ser amigable con la zona arqueológica. En principio, todo lo que se coloca para la experiencia nocturna se quita el mismo día y la zona arqueológica queda completamente vacía a las 10 de la noche, que se entrega nuevamente al Instituto Nacional de Antropología e Historia, limpia completamente. No ves absolutamente nada, todo es quita y pon. Las luminarias que se utilizaron, por ejemplo, la Calzada de los Muertos, que son 101 luminarias, tienen tecnología LED, como tú sabes, esta tecnología te permite un bajo consumo, bajo mantenimiento, cada luminaria tiene aproximadamente 50 mil horas de vida, son como 5 años, y lo más importante, Jaime, es que no te generan temperatura, por lo cual no pueden dañar las estructuras. Por supuesto, no se instaló nada encima de ninguna estructura, y los muy pocos cables que se tenían que ocupar, se habilitaron de los ductos y los registros que existían desde el espectáculo de los 70, fíate qué, qué listoso, tuvimos que desasolvarlos, que rehabilitarlos, pero se ocuparon los mismos, y no en todos los tramos, por supuesto, fue como el 10% de lo que existe, fue lo que se ocupó, y la iluminación, como te lo comentaba, es muy ligera, tiene un sustento arqueológico de que así pudo haber sido, los guiones y textos fueron muy cuidados, los elaboramos de la mano con el Instituto Nacional de Antropología e Historia, y todas las imágenes, Jaime, que eso está increíble, todas las imágenes... Estamos viendo en la pantalla, secretaria, es de poner la piel chinita. Sí, pero fíjate que tienen un sustento, tanto en libros como en los propios templos y murales que tenemos ahorita, y que son parte de la visita, es decir, cuando tú pagas tu boleto para entrar a la zona arqueológica, tienes derecho, obviamente en el día, a entrar a estos templos que resguardan estos frescos. Entonces, lo que tú estás viendo en la proyección multimedia, es lo mismo que puedes venir a ver en el día, con tu propio boleto, a los templos que están alrededor. Oye, qué bien, felicidades, y bueno, pues sin duda, se convierte en un atractivo más para el Estado de México, y más en esta temporada de vacaciones. Pues enhorabuena, secretaria, queríamos hablar con ustedes desde hace ya algunas semanas, porque nos llamaba mucho la atención, y felicidades, y qué bueno que se está cuidando esta zona, que es hermosa y que es patrimonio de la humanidad, y que está en el Estado de México, pues qué mejor, ¿no? Qué mejor, querido Jaime, te esperamos, esperamos a todo tu equipo, a todos tus radioescuchas, los esperamos a todos, vengan y siéntanse profundamente orgullosos de ser mexicanos. Muchas gracias, es la secretaria Rosalín de Elizabeth Benítez, la secretaria de Turismo del Estado de México, y a ver, secretaria, a ver si platicamos en unas semanas de cómo vieron y cómo estuvo la Semana Santa en el Estado de México, la abrazamos. Igualmente para ustedes, excelente día. Muy buena temporada que tengan en el Estado de México.